¿Quién es más fuerte? ¿Un elefante africano que puede derribar un árbol de una tonelada? ¿O una hormiga que puede levantar 40 veces su peso corporal? En este video lo descubriremos. Antes de comenzar, te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que recibas una guía en PDF para quemar grasa. Dicho esto, vamos a empezar. La fuerza absoluta es la fuerza total que posees. Todos estamos de acuerdo con que alguien fuerte es quien puede levantar mucho peso. Después de todo, la fuerza se define como la capacidad que tiene una persona, animal o cosa para realizar un determinado trabajo. A una persona que pueda mover un camión o levantar 300 kilos en sentadillas se le considera como una persona fuerte. Por ejemplo, un powerlifter es más fuerte que un culturista porque es capaz de levantar más peso en sentadillas, peso muerto o pres de banca. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando aplicamos el concepto de fuerza relativa? Vamos a ver qué es. La fuerza relativa es la relación que existe entre el total de peso levantado y el peso corporal. Por ejemplo, una hormiga no es capaz de derribar un árbol de 1000 kilos, pero sí puede levantar 40 veces su peso corporal. Por eso, según el concepto de fuerza relativa, esta hormiga es más fuerte que un elefante que apenas puede levantar su propio peso. Para hacerte una idea, si la hormiga llegara a pesar 6000 toneladas como el elefante, esta sería capaz de levantar 180.000 kilos. Al parecer, el elefante africano tan solo puede levantar unos 9000 kilos. Vamos a poner otro ejemplo. Según el concepto de fuerza relativa, una persona de 50 kilos que levanta 100 kilos en sentadilla es más fuerte que una persona de 100 kilos que levanta la misma cantidad de peso. Los dos levantan 100 kilos, pero la persona de 50 kilos es capaz de levantar dos veces su peso corporal. Es decir, las dos personas tienen la misma fuerza absoluta, pero una es relativamente más fuerte que la otra. Sigamos con más ejemplos para que te quede un poco más claro. Supongamos que pesas 90 kilos y levantas 100 kilos en press de banca. Eso quiere decir que levantas 1.11 veces tu peso corporal. Pero ahora digamos que al cabo de unos meses hiciste una etapa de definición y pierdes 20 kilos. Ahora pesas 70 kilos y sigues levantando 100 kilos en press de banca. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Eso quiere decir que ahora eres relativamente más fuerte que antes, porque ahora levantas 1.43 veces tu peso corporal. Por lo tanto, entre menos peso corporal tengas y más peso seas capaz de levantar, tu fuerza relativa será mayor. Con los ejercicios de peso corporal sucede lo contrario. La persona más pesada suele ser más fuerte. Eso si esa persona es capaz de ejecutar el mismo número de repeticiones que una menos pesada. Por ejemplo, una persona de 120 kilos que hace 15 dominadas es más fuerte que una persona de 60 kilos que hace 20. Según el concepto de fuerza relativa, la persona de 120 kilos es un 9% más fuerte que la de 60 kilos, aunque haya hecho menos dominadas. Por lo tanto, un powerlifter podrá ser más fuerte moviendo pesos pesados que un calisténico. Pero probablemente el calisténico sea más fuerte moviendo su propio peso. Para comparar quién es relativamente más fuerte, tendríamos que determinar fuerte para qué. ¿Para qué movimiento? Un calisténico será más fuerte haciendo dominadas, y un powerlifter será más fuerte haciendo sentadillas. Por lo que no tiene mucho sentido comparar atletas de diferentes disciplinas. Otro dato curioso es que el peso muerto más pesado hasta la fecha ha sido de 500 kilos y fue ejecutado por Eddie Hall. Que pesa 186 kilos. Esto significa que puede levantar su peso 2.69 veces. Esto no suena tan impresionante si lo comparamos con una persona de 60 kilos que levanta 180 kilos en el mismo movimiento. En este caso, la persona de 60 kilos puede levantar 3 veces su peso corporal. Por lo tanto, Eddie Hall es absolutamente fuerte, pero en comparación con esta persona, es relativamente débil. Entonces, ¿qué tipo de fuerza es mejor? La verdad, ninguna es mejor que la otra. Son dos criterios totalmente diferentes para medir fuerza. Lo que sí te puedo decir es que a la mayoría de atletas les conviene aplicar la fuerza máxima con el menor peso posible. Tener mucho peso implica menos agilidad, resistencia y movilidad. Eso fue todo por hoy. Antes de despedirme, te recuerdo que te descargues nuestra guía para quemar grasa. La podrás descargar en el enlace de la descripción. Si te gustan los regalos de este tipo, dale a la manita arriba. Dicho esto, nos vemos en el próximo video y que siga la locura. Gracias.